La luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana vamos a ver Al partir, un beso y un rector, un te quiero, una caricia y un adiós Esto lo tiene que ver todo el mundo Es mi tierra en mi margen, para dar un largo viaje, las penas pesan en mi corazón Más allá del mar a un lugar, donde el sol cada día no brille más Por dar mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás Al partir, un beso y un rector